Y Y Y Y Y Y Y Y Muchísimas gracias por estos fuertes aplausos, los aplausos que han llegado hasta San Pedro, Soloma, ese lugar donde nació Lucas, donde nació Jimmy, donde nacieron los familiares y los papás de Lucas, los papás de Jimmy, los padrinos. Así que señoras y señores, siguen nuestros aplausos que esta noche, fuertes, 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 señores y señores, no nos sentimos en aplaudir. Gracias. 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 Gracias.